Tolerancia Cero Hemos tratado de destinar las últimas ocho semanas que nos quedan antes de las elecciones para ver si podemos contar con todos los ocho candidatos presidenciales aquí en el set de Tolerancia Cero. Vamos a partir hoy día con Marco Enrique Gominami, quien va a estar en un ratito más, y esperamos que ojalá todos se allanen a venir los ocho candidatos, entendiendo que si es que quieren, vienen, y si no quieren, no vienen. ¿Es una censura, habrá por ahí? Claro. ¿Algún veto? ¿Algún veto habrá por ahí? Bueno, pero el caso es que le vamos a cursar y le hemos hecho la invitación a todos ellos, y por lo tanto ustedes van a ver, ojalá, a todos los candidatos, a la mayor cantidad de candidatos posibles, de aquí a las elecciones. Queremos partir este primer bloque, va a estar con nosotros, como les dije, Marco Enrique Gominami en un rato más. Queremos partir con temas que normalmente en televisión se colocan muy al final, y prácticamente muy poco, porque tenemos esta suerte de chilecentrismo tan brutal, de que pareciera que solamente importa aquello que pasa en Chile, y sin embargo pasan cosas tremendamente novedosas que tienen que ver con nosotros, por cierto, en otras partes del mundo. Dos de ellas, por ejemplo, pasaron, y están pasando una de ellas, y la otra acaba de pasar. En Alemania ganó Angela Merkel por cuarta vez. Y va a ser probablemente sin ningún problema la líder y canciller de Alemania, pero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un partido que es considerado de ultraderecha, lo tratan de neonazi sin que sea efectivamente así, porque no tiene una ideología por lo menos verbal, abierta en términos del nazismo, pero es un partido muy conservador, muy de derecha, y sin embargo sacó un 13% de la votación, y esto ha generado todo tipo de situaciones. Eso es una cosa que vamos a conversar, tiro, y la otra es que queremos darle también un vistazo a otro fenómeno internacional que está a punto de pasar el 1 de octubre, y que es el referéndum al que llamó Cataluña para independizarse de España, que es otro fenómeno. Son dos temas que tienen que ver con nosotros, sí tienen que ver con nosotros. Cómo avanzan los bloques ideológicos, derecha, izquierda, extrema derecha, extrema izquierda, cómo avanzan en las elecciones, es algo que, por cierto, importa monitorizar y seguir de cerca, y también el flujo de impacto que han provocado, por ejemplo, situaciones como la inmigración, que se refleja un poco en la elección alemana, o los deseos de autonomía, que en el caso chileno tenemos lo que pasa en el sur, en la región de la Araucanía, donde hay sectores que dicen abiertamente que quieren ser autónomos respecto del Estado chileno. Entonces, son cosas que si bien no se tocan muy a menudo en programas de opinión, porque se dicen en gran medida que todos los temas internacionales importan poco a la gente, nosotros creemos que ustedes tienen derecho también a compartir con nosotros una visión de mundo, no solamente una visión nacional, y partamos con Alemania, Daniel Matamala. Dos cosas importantes de Alemania, Fernando, me parece, como para abrir el debate. Primero, que Angela Merkel sobrevivió. Bajó en nueve puntos su votación respecto a lo que tenía la democracia cristiana. Alemania queda con 33%, queda como la única que puede formar gobierno, que ya no va a poder ser un gobierno de la gran coalición, que era democracia cristiana y socialdemócratas. Los dos partidos que han dominado Alemania después de la Segunda Guerra Mundial quedan muy debilitados. Entre los dos sacan algo así como el 53%. Entonces, hay una emergencia muy fuerte de partidos más pequeños, de partidos minoritarios. Y especialmente relevante es lo que pasa con AFD, este partido ultranacionalista, de ultraderecha, anti-inmigrantes, que evidentemente logra una votación muy importante. El 13% se convierte en el tercer partido político de Alemania. 90% de acusos. O sea, no solamente logra entrar al parlamento, más del 5%, sino que se convierte en el tercer partido. Va a ser oposición, evidentemente, porque todos los demás partidos lo van a aislar, no va a formar parte del gobierno. Pero muestra un cambio muy importante, sobre todo en Alemania. Esto ha pasado en otros países. En Francia, no hay ninguna duda. En Holanda hace tiempo. En Suiza, en Austria. Pero en Alemania había un trauma muy importante que había impedido hasta ahora que los partidos de extrema derecha pudieran ser viables políticamente. Que era evidentemente el trauma del nazismo. Y eso hacía que tanto por vías legales, por declarar ilegales a los partidos que se asomaban siquiera a la posibilidad de ser declarados como neonazis, como por una mirada de la población alemana de que cualquier cosa que pudiera sonar a racismo, a anti-inmigración, etc., los llevaba de inmediatamente de vuelta a esa situación, a ese estado mental de decir, Alemania no puede caer en esto. Y esa había sido una barrera muy importante para la ultraderecha en Alemania hasta ahora. Entonces, que se rompa esa barrera, que este partido logre un 13% de los votos, yo estoy de acuerdo con Fernando, que no es un partido neonazi, pero sí es un partido que es claramente anti-inmigrantes y que tiene elementos racistas muy importantes. Y lo han dicho, lo han señalado abiertamente. Y es un partido, además, que tiene unas características bien especiales. Un partido más bien de profesionales, más bien de élite, un profesional, no es de masa, por ejemplo. Formado por economistas en un primer momento. Exacto, formado por profesionales, clase media, media alta. Porque luego, con el momento en que Angela Merkel abre las puertas y entra más de un millón de inmigrantes, de refugiados, desde Medio Oriente a Alemania, eso produce una eclosión en la sociedad alemana y de alguna manera rompe un tabú. Y hay alguna gente que se siente tan invadida, tan preocupada por lo que está pasando, que es capaz de romper esa barrera mental y decir, sí, voy a votar por este partido. Tanto que son capaces de decir públicamente algo que no hubiera sido posible antes en Alemania. Tratan de basura, de basura a los inmigrantes y dicen que la patria no puede, la patria alemania no puede dar para todo. Yo creo que es interesante revisar la votación de este partido de extrema derecha, AFD, porque no solo incrementa en 8.8% su votación, sino que cuando uno revisa comparativamente con la socialdemocracia y la democracia cristiana, que tienen su peor resultado desde la posguerra, cuando uno ve los gráficos es el peor desde la posguerra, tiene una alta votación entre los excomunistas. Sí, pues, en Alemania del Este. Por ejemplo, 11% en Alemania Occidental y 21,5% en Alemania, lo que correspondía anteriormente a Alemania del Este, tiene más votos de gente que no votaba antes que lo que tienen otros. Ellos consiguieron, por ejemplo, 1,2 millones de votos entre gente que no votaba, o sea, que se movilizó para ir a votar por ellos. En cambio, la democracia cristiana es solo un millón y la socialdemocracia 500 mil. Ahora uno, yo creo que tendría que preguntarse si realmente este movimiento extrema derecha, y es lo que están preguntando muchos y que responde de alguna manera en The Guardian, Casmute, si van a ser realmente a futuro el tercer partido. Eso es lo interesante. Y él se responde junto con otros que no, que cree que no es tan probable. ¿Y por qué dice? Porque cuando se analizan las cifras, un 34% solamente de los votantes, de los de extrema derecha, de los que votaron por este partido, votaron por el partido. Y en cambio, un 65% dice que votó por ese partido porque quiere rechazar a los otros. Por lo tanto, hay una fragilidad muy fuerte también del votante, que está descontento con el tema de inmigración, que está descontento con las políticas también de austeridad, que es otra pata de esta mesa de Angela Merkel, y que también por eso votan por la extrema derecha. Entonces, yo todavía tengo bastante esperanza en ese respecto de Alemania, pero lo que sí creo que es preocupante, más allá de la extrema derecha, es que no es el riesgo, creo yo, por ahora, que ellos lleguen al poder ni que sean el tercer partido. Pero sí que con su votación derechicen el debate político, como ha pasado, porque esto es súper importante, derechizar el debate político en Alemania, como ha sido en otras ocasiones, puede llevar a que cambien las políticas respecto a la Unión Europea, y las políticas también que cambien respecto a inmigración. Entonces, el riesgo en general, no solo aquí, en Austria y en otros países, es que derechizan el eje del debate y las políticas públicas. Y eso lo frega. Pero déjame decirte una cosa que viene llegando de Alemania el editor nuestro, de Tolerancia Cero, Claudio Pardo, que vivió mucho tiempo en Alemania, casado con Alemania, conoce muy bien la política. Y contó una cosa que a mí me impresionó, porque revela de alguna manera una suerte de valor que se le da al acto republicano respecto de la situación ideológica, muy interesante. ¿Por qué no se va a volver a conformar la gran coalición, esta que tú decías, de la demócrata cristiana y los socialdemócratas? Porque los socialdemócratas han anunciado que ellos han perdido y que les ha dicho la ciudadanía de que ellos no están bien. Y por lo tanto dicen, vamos a pasar a ser oposición. Y entre otras cosas, vamos a pasar a ser oposición, porque no puede ser que en un país que es diverso y que es pluralista y que es democrático, la oposición que quede, quede solamente representada por lo más extremo en términos de la derecha y necesitamos estar en la oposición para que haya un balance en términos... Que es una cosa que está hablando de un país de lógica parlamentaria, por lo tanto se arman coaliciones. Pero es un acto, me parece a mí, porque perfectamente podrían quedarse con los demócratas cristianos en el poder, pero es un acto bastante curioso de ver en términos de desprendimiento eso. Sí, bueno, yo fíjate que en esto veo que lo que está pasando en Alemania es también el efecto de un proceso que está afectando a todos los países, no solamente en Europa, también en Estados Unidos lo hemos visto y seguramente va a empezar a ser bastante transversal. Y principalmente tiene que ver con cambios que sufren las sociedades y que los países necesitan enfrentar y eso genera un miedo enorme en las sociedades que empiezan a buscar un refugio en posiciones mucho más definidas y mucho más claras, como en el caso de Alemania, por ejemplo, en el caso de este partido más de derecha que plantea una postura contraria a la inmigración por el miedo fundamentalmente al tema del trabajo. En Alemania no creo que sea tanto el tema de convivir con la diferencia como a lo mejor podría ser en Chile. En Alemania es principalmente un tema de sentirse amenazado. Y en segundo lugar es porque hay una crítica generalizada, también en Inglaterra pasó con el Brexit, al avance hacia una burocracia europea que se distancia de los procesos democráticos internos en los países y que toma decisiones que afectan directamente a los países. Por ejemplo, todas estas restricciones a los presupuestos, es tener que colaborar con las deudas de otros países. Entonces existe una especie de rebeldía frente a las burocracias lejanas. Se han puesto más egoístas a los países. Se han puesto más egoístas, pero fíjate que cuando viene el pensamiento este políticamente correcto, que esconde una realidad, yo creo que no es bueno, que es necesario ver lo que está pasando dentro de esta sociedad, estos procesos, y saber cómo enfrentarlo, porque Chile no está ajeno a eso. A Chile esos fenómenos van a llegar. Y esas posturas más reaccionarias, como las que estamos viendo que aparece hoy día con un 13% en Alemania, son cosas que no están ajenas a nosotros. Y por último yo creo que lo otro que hay que destacar es la caída de la socialdemocracia. La caída de la socialdemocracia se produce también, se produjo el PSOE en España, se produce también en Francia, se produce entonces, hay un problema en los partidos socialdemócratas en Europa que como muy bien decías tú, ellos en Alemania se están haciendo cargo y dicen, bueno, no nos sumamos al gobierno para hacer este proceso nuestro de conformar una oposición, claro, y tener una propuesta frente a los problemas que tiene el país. Sí, Fernando. Lo primero que dijo la Merkel después de su victoria era que había que examinar cuidadosamente el porqué el 13% de los votantes votaron por la Alternative Deutschland. Y eso significa que la primera que va a descartar el ver a priori todos estos movimientos como fascistas, neonazis, ultra reaccionarios, y ya como un mal, que se entiende como un axioma que es algo terrible y hay que ver cómo se controla, hay que ver qué es lo que hay detrás, cuáles son las razones que puedan tener y que muchas de ellas son plausibles y otras no, como en todo movimiento político, y no simplemente adoptar una actitud arrogante de las élites iluminadas que saben más, que están masas de campesinos, de redneck, y que están en actitudes reaccionarias, neonazis, todo. Efectivamente, como dices tú, Catalina, este es un fenómeno mundial, cambió completamente el orden mundial que duró desde la Segunda Guerra hasta los años 80, ya empezó a crujir en Europa, en los 90 se hizo más notorio y ahora es evidente, cambios en la economía, gente que tenía trabajo estable en Estados Unidos, dos, tres generaciones de norteamericanos, de gente, digamos, de poca educación, tuvieron vías bastante cómodas trabajando en la industria de automóviles, por ejemplo, que entró en crisis, hay barrios completos desde Detroit, tú sabes que están deshabitados. Después tenemos el famoso cinturón oxidado, el Raspberry, donde industrias aceleradas también se desplomaron, cambios tecnológicos en gran escala, ahora vienen los robots que van a generar otro tremendo efecto. Entonces, yo, como está haciendo la Merkel, no miraría estos fenómenos como algo diabólico y satánico que hay que combatir como que fuera el mal, como que otra vez resucitó de su tumba Hitler y la SS, sino que vería qué es lo que hay de auténtico, de fundamental, que hay que considerar y tomar en cuenta. Porque no es por casualidad, por ejemplo, que si uno mira el mapa de las elecciones del Brexit en Inglaterra, los sectores que votaron para salirse son los sectores más arrasados de Inglaterra, los sectores que están más retardatarios, los sectores que votaron a favor de seguir en la Unión Europea eran los sectores más modernos, estaban en Londres, Londres votó en masa por seguir en la Unión Europea, porque ahí está la gente que le está yendo bien, los comerciantes, los ingenieros, la gente que se mueve en este mundo internacional. Estos otros se sentían dejados a un lado, pero eso es un sentimiento real, no es una cuestión neonazi. En Alemania, no es lo que tú crees de que es un tema con el trabajo, el problema que tiene en Alemania es al revés, es que falta gente para trabajar. O sea, de hecho, en el periodo de Angela Merkel, desde el 2005, ella recibe con un 11% de desempleo y ahora están en 4%. El problema ya es totalmente cultural, porque la sociedad alemana, y ustedes ya han estado ya lo deben conocer, una sociedad que se formó recién, en 1870, encabezada por Prusia, es una sociedad muy homogénea culturalmente, racialmente, y que tiene poca resistencia y poca tolerancia a las etnias diferentes, incluso no solamente con los musulmanes que llegan de otro mundo completamente. Si ustedes conocen a los alemanes, los alemanes miran incluso a veces con desdén a otros europeos. Bueno, yo creo que hay una generación un poco, sobre todo en las generaciones más jóvenes, hay bastante apertura al tema... Sí, yo creo, ya no están muy bien yo como era. ...que hay muchos viejos que son bastante jodidos. Yo no sé si se ha hecho el estudio de esta votación por edad. Me imagino, me tinca a mí, que el mayor número de gente mayor votaron por la FD de lo que lo votaron los jóvenes. No sé, habría que verlo. Lo que te quiero decir es que este es un fenómeno global que hasta aquí en Chile ya lo estamos empezando a tener. Bueno, de hecho, vayamos a Chile, porque resulta que aquí, lo vamos a conversar en un rato más con uno de los candidatos presidenciales, pero, por ejemplo, el tema de inmigración, si ustedes lo miran en términos de propuestas programáticas de candidatos a la presidencia en el pasado, prácticamente no hay nada en términos de inmigración. Inmigración es un fenómeno que se descubre casi por acumulación, porque tú de repente empiezas a ver una cosa, lo encuentras simpático, lo encuentras fantástico, qué rico, y de repente empiezas a ver mucho y la gente empieza a preocuparse y se asusta, y nos damos cuenta recién que las leyes de inmigración son del año 75. Y por lo tanto, algo hay que hacer al respecto y no sabemos qué cosa hacer, y empiezan a haber líneas muy directas desde aquellos que consideran que todo inmigrante, de alguna manera, es un... un delincuente en potencia, o una amenaza más bien para los chilenos, a aquellos que dicen, no, mira, hagámosle sentido a la canción nacional, el asilo contra la opresión, y en otras partes la opresión no solamente son dictaduras, sino que también son situaciones económicas, por lo tanto, recibámoslo a todos, pero para eso hay que armarla. Y los candidatos hoy día tienen visión respecto de la inmigración, pero yo creo que todavía es extraordinariamente retórico. En ese tema, por ejemplo, y para decir algo más de Alemania todavía, está esto, por cierto, del millón 300 mil refugiados que llegan del Medio Oriente y que de alguna manera generan, ¿no?, esta emergencia de un partido anti-inmigración. Pero por otro lado, Alemania tiene, por ejemplo, una política de puertas abiertas que es consensual en su sociedad para recibir estudiantes extranjeros. Una educación gratuita, universal, en las universidades alemanas para extranjeros. Hoy día solamente en Berlín hay 25 mil estudiantes extranjeros cursando estudios gratuitos en educación superior. Es que Angela Merkel ha sido muy pro-inmigración. Ha abierto las puertas. La política de Angela Merkel era, creo que se llamaba así, la política de fronteras abiertas. Pero que duró, en el caso de los refugiados, duró un año. Porque cuando se da cuenta que se ha tenido un tremendo problema político, cierra completamente las puertas. El pragmatismo de Angela Merkel es una característica. Pero es que en el fondo hay que diferenciar porque este millón 300 de inmigrantes que llegan entre 2015 y 2016 de refugiados en realidad obedecen también a una cosa que es carne del espíritu de la Unión Europea, pero carne del derecho internacional. Tú no puedes rechazar y devolver a su país a quien está en peligro real y que pide asilo. Pero ella tuvo una política de inmigración importante que tenía que ver con algo muy lógico. Es una población que está envejeciendo y con esos inmigrantes que se han recibido en Alemania de manera ordenada, se sostiene el sistema porque cotizan, porque pagan y... Déjame traerlo de nuevo para acá. Ah, no, pero... Déjame traerlo de nuevo. Pero, por ejemplo, ustedes todos acaban de ver el póster que aparece en las redes sociales de Fulvio Rossi, ¿verdad? Sí. Que es un póster, de alguna manera, que se interpretó como que básicamente hay un póster, Fernando Carretero, Fulvio Rossi, candidato a Senado. ¿Cuál Fulvio Rossi? Espera, espérate. Y que se salió el Partido Socialista, que se yo, que ha metido en líos con Zokimich, todo lo que tú... en la situación, pero sacó este lechero donde básicamente la gente interpretó que es una cosa que trata a la inmigración o al potencial inmigrante como una amenaza o un peligro. No más inmigración ilegal y expulsión a los delincuentes. Y expulsión a los delincuentes pero a los inmigrantes. Todo esto asociado a los inmigrantes. Como ahora se permite hacer campaña, salieron los pósters. Eso, en términos de vía pública, si tú quieres, asociado directamente a la inmigración, no lo ha hecho nadie. Primero que sale Rossi. Encontró un territorio. La pregunta para el panel es el tratar a la inmigración como una amenaza sea para el trabajo, sea para el hambre, la delincuencia. En Chile, ¿tiene agua esa piscina? Sí. Yo creo que en algunos sectores sí y se manifiestan lamentablemente, especialmente con los inmigrantes más abundantes que son los de Perú. O eran hasta hace poco los de Perú. Ahora los de Haití. Ahora serán los de Haití, pero hasta hace poco... No, no me refiero que a los que le tienen más tirria. Sí, los de Perú ya estaban sufriendo en los barrios donde se juntaban. Yo me acuerdo de haber conversado con grupos de peruanos que en esa época, hace unos tres años, se juntaban ciertos días, ciertas horas en el sector de la Plaza de Armas para darse data, tus cartas. Todavía se juntan ahí. Ya. Y yo conversé con algunos y me contaban historias de horror, de prejuicios, de ataques, de insultos. Y me imagino que con los haitianos, que además son negros, o se dice así ahora, es peor. Y yo he hablado con varios de ellos, hablo de su... no en creole, pero ellos hablan francés, y les he preguntado, bueno, cómo se sienten y se sienten más en confianza porque están hablando en nuestro idioma y todos, todos, los que uno encuentra en las bombas, los que uno encuentra... Muchos en las bombas de benzina, al minuto que entran en confianza te dicen que sienten hostilidad fuerte. Y eso pasa por la razón que tú dices. Cuando hay unos poquitos, qué simpáticos, mira, tenemos unos haitianos, qué amorosos. Cuando hay 100, ya empiezan a entrar las sopechas. Cuando hay 1000, empiezan a surgir los grupos que van a tirarles piedra en la noche a las casas. Entonces, sí, tenemos eso en Chile ya. Yo creo que, fíjate, Fernando, que es penoso, es lamentable para nosotros como país el descubrir esa faceta de nosotros mismos porque yo siento que sí, que efectivamente el pueblo chileno le tiene miedo a la inmigración y especialmente por el tiempo. Tiene miedo a cualquier cosa que no sea que no sea parecida. Yo no sé, no me explico. Hasta por barrios se tienen... Claro. Antiguamente se decía que era porque teníamos la cordillera por un lado y el mal por otro que aquí casi prácticamente no llegaba gente, a menos que nosotros lo trajéramos como las políticas de inmigración que además eran bastante selectivas en la historia. Pero hoy día llega la gente que necesita trabajo, gente que a lo mejor y que en el fondo por ejemplo está llegando al sur de Chile donde muchas veces no ha llegado un haitiano y en vez de ser como dice nuestra canción de que somos... El asilo contra la opresión. No, no, no. No dice el asilo contra la opresión. No, no dice eso. Dice que recibimos en Chile al amigo cuando es forastero. Esa es una canción. Eso es la canción. Si vas para Chile y Chito Faro. Exacto. La canción Si vas para Chile que Chile se recibe al forastero como un amigo. Yo creo que eso es algo que entre todos tenemos que tratar de ir avanzando culturalmente en eso porque efectivamente hay una cuestión no sé ancestral nuestra que es una cuestión muy compleja. Es una cosa ancestral pero además perdona pero además está súper inducida y yo encuentro que la batalla política que significó la dictadura la batalla entre ideologías de este tipo o de estos tipos los comunistas y toda la cuestióncita empezaste a generar una división una diferencia Pero esto es mucho anterior. Es cierto pero tú mi punto es cuando tú fabricas divisiones tú fabricaste una división muy fuerte en términos políticos que se nota todos los 11 de septiembre hasta ahora después tienes una situación racial que nosotros racial o de clase que nosotros tratamos de esconder en canciones en cuestióncitas Eso es mentira y son mentiras y tercero tenemos un miedo atávico a la diferencia Así es A aquello que parece como diferente tú nos lo hacías Fernando eso es un pecado universal no vamos a creer que tenemos el monopolio está en la raza humana y en cualquier nación donde ocurren los mismos fenómenos no ven los mismos resultados la gente tiene dificultades para convivir con los diferentes les tiene o miedo o los desprecia o lo que sea y tanto es así que mira lo que pasó en Yugoslavia apenas se desapareció el gobierno de Yugoslavia o el poder que los pisoteaba todos por igual de Tito se agarraron instantáneamente el cuello los serbios los probatas y todos los demás grupos que hay los montenegrinos los de los eslovenos se agarraron del cogote y lo hemos visto todas las veces históricamente cuando se suelta el poder central y hay distintos grupos que parecían civilizadamente conviviendo el multiculturalismo inmediatamente se tiran todos unos de otros vamos a terminarlo muy breve de los dos presidenciables uno creo que Alejandro Guille va a ser interesante ver como lo ordena en su programa porque cuando era solo senador apoyó un proyecto de ley que era bastante duro con los inmigrantes y me gustaría ver cómo responde ahora sobre eso y creo que también Sebastián Piñera va a tener que dar cuenta de su proyecto de ley de inmigración que tenía un par de cosas bastante cuestionables como pedirle dos años de residencia a los regulares a los migrantes regulares para darles beneficio social a los cuales tienes siempre derecho y segundo ponía condiciones específicas a los hijos de inmigrantes irregulares cuando todos los tratados internacionales dicen que tú no puedes poner restricción alguna a un hijo o un niño por las acciones de sus padres esto para acceder a la nacionalidad creo que ambos van a tener que Trump lo está tratando de hacer en Estados Unidos pero seamos realistas tampoco se trata digamos de abrir las puertas así de forma ingenua también me parece a mí no sé es de evidencia como sumar dos más dos que con cualquier fenómeno masivo hay que regular de alguna manera pero regular dentro de la ley dentro de los derechos humanos tú no puedes dejar entrar simplemente por una declaración una declaración amorosa si de repente porque no hay control el control mínimo que hacemos incluso en el aeropuerto con los turistas dentro del delincuente por supuesto que hay que ponerle freno por supuesto que hay que regular algunas cosas no veo por qué una cuestión excluye la otra una cosa es ser hospitalario y otra cosa es ser yo estoy refiriendo a cosas que violan los derechos humanos eso mismo ya nos vamos a a separar un ratito y volvemos con el candidato presidencial Marco Enrique Somina y volvemos con Gracias. 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 Estamos de vuelta y ya tenemos acá en la mesa de tolerancia cero al candidato presidencial, líder del PRO, Marco Enrique Sominami. Marco, gracias por estar acá. Primera pregunta, breve. ¿Qué hace que la tercera vez tenga valor cuando las dos primeras fue una muy buena en términos de votación, 20, después casi la mitad, 11, la tercera? ¿Qué tiene de valor? ¿Qué tiene de extraordinario que haga que las dos veces pasadas no parezcan una tendencia a la baja? El aprendizaje y a diferencia de Ricardo Lagos, a quien respeto, yo no voy a desistir de poner el día de la primera vuelta un mensaje en la papeleta. Lagos se bajó por una encuesta y yo no dependo de esa encuesta, dependo de una propuesta, una convicción, un sueño, por lo que lucho creo, que es que Chile debe avanzar en un proceso de cambio. Creo que Chile tiene nudos que hay que desarmar y se demora. En materia de curva yo he tenido las tres medallas, oro, plata y bronce. Estuve en oro hace dos años, fui el político más popular, más creíble. Conozco todas las posiciones, en el buen sentido digo, y por tanto voy a luchar, porque esto es una lucha muy profunda, de la cual estoy además comprometido, no tan solo con mis convicciones, sino con un proyecto, con el partido que lleva más candidatos en Chile, más mujeres en Chile, más dirigentes de los pueblos originarios en Chile, que es el PRO y los independientes. ¿Por qué no le dan tus libros, Marco? Porque la gente se debe estar preguntando qué son todos esos libros. Porque hemos hecho un esfuerzo, yo creo, bastante inédito, porque creo que en Chile se lee poco, los libros son caros, están todos digitalizados en la web presidentemarco.cl, y expresan medidas, visiones, propuestas, programas, son todos distintos, sobre drogas, sobre economía, sobre asamblea constituyente, sobre pueblos originarios, no está todo, pero hay mucho. Una escenografía móvil, para que entendamos, para que la gente entienda lo que estamos hablando. Un esfuerzo de promover la lectura en Chile que es tan difícil leer. A ver, Decata. En la misma línea de lo que estaba preguntando Fernando, esto ha pasado como de la joven promesa al viejo crack. Y hemos, y como decía Fernando, ha ido bajando en las votaciones, pero además, en el último tiempo esto ha pasado una cosa dramática. Que la gente que tenía una opinión positiva de ti, que era como un 40%, o más del 40%, hoy día baja al 12%, 13%. Y la visión negativa es a la inversa, es decir, pasa de ser un 12% en el 2009, ahora a más de un 40%. Entonces, yo quiero hacerte dos preguntas. ¿Por qué en el tiempo que tú tenías tanto éxito, eso no se traspasó al PRO? No hubo diputados del PRO, no hubo alcaldes del PRO. ¿Por qué nada de eso trascendió? Y quedó solo esta candidatura que después vuelve de nuevo, pero no trasciende en eso. Y segundo, ¿por qué se ha producido, a qué atribuyes tú eso? ¿Tiene algo que ver que con tu historia se te haya vinculado con Ponce Leroux, todo este tema que el Consejo de Defensa del Estado tenga una querella criminal en tu contra, que exista, no sé, una duda respecto del avión que tú usaste? ¿Cuál es la razón de que se haya dado vuelta tan fuerte tu capital político? Las encuestas son una foto del pasado. Esas mismas encuestas dicen que Piñera es el político más transparente de Chile. Por tanto, le doy una importancia a las encuestas relativas. Ya veremos. Yo conozco las últimas dos grandes encuestas, la de la primaria y conozco también la encuesta de la municipal. Al día de hoy no emerge un liderazgo de centro izquierda poderoso que sea capaz de avanzar con propuestas para los chilenos. Y este programa es una oportunidad gigantesca de, tengo hambre de debatir con ustedes, de ser interpelado, de propuestas y también de hablar con ustedes, los vecinos y vecinas con los que me ha costado mucho comunicarme. Hubo tres meses, se lo recordaba, en un debate, en un programa con Fernando, en que tuve tres minutos en tres meses de televisión. Por tanto, voy a aprovechar cada gota de agua que haya para hablar de los problemas de los chilenos, no de mí. No me asustan. Efectivamente, es una elección muy difícil, la más difícil de mi vida, porque creo que hay una verdadera chance de ganar. Soy muy lúcido de que lo que ha habido es muy complejo, muy injusto, pero no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de la injusticia que padecen los chilenos. Para terminar, porque yo había, lo de los libros era una introducción, no más para explicarle a la gente. Pero quiero preguntarle por un tema de contingencia. Está haciendo un llamado usted a la presidenta Bachelet a que junte a los candidatos de la centro izquierda en torno a un pacto. ¿Estaría dispuesto a dar el primer paso y decir aquí que usted votaría por cualquier candidato de la centro izquierda que pase a segunda vuelta? Mañana voy a anunciar un decálogo con 10 propuestas, se lo anticipo acá. Porque creo que es la hora de las propuestas, no la hora de los candidatos. Ya, o sea, no está dispuesto a hacer esa... No, he llamado a la unidad, perdón, perdón, perdón. Llamé sistemáticamente, y usted es testigo, a primarias para todos los cargos, a la unidad. Ya pasó ese tiempo. Ya entramos en una fase en que lo que importa ahora es que los chinos deciden quién es el candidato más preparado. Y como no hay, no ha habido ninguna voluntad. Y yo creo que el votante, y a ustedes, los de la nueva mayoría, les quiero hablar. Los que votan por Alejandro Guille. Que yo creo que está a la derecha de Ricardo Lagos. Creo que es fundamental que nos reunamos, Guille y yo. Es una razón muy simple. Porque los gestos importan. Y lo primero que acordemos, por ejemplo, este decálogo. Asamblea Constituyente, fin de la AFP, 0% impuesto a la PYME. No lo leo, son 10 meses. Un decálogo, manifiesto. ¿Por qué planteó Lola Michelle Bachelet, la presidenta de Chile? Porque estamos en un escenario muy parecido del 2009. Bachelet, presidenta de Chile. Candidato, el que él te habla. Y a su vez, en vez de Fray, Guille. Se parece mucho. El que se parece más a Marco 2009 es Beatriz Sánchez, no Marco 2017, en términos de votos. Lo mismo me dijeron con París y Camila Vallejo. Yo llevo unos 8 certificados de difunción, unos 20 líderes que me van tratando de reemplazar. Y el hecho es que al día de hoy, hasta la última elección, somos la tercera fuerza. La reunión importante es entre usted y Guille, no Beatriz Sánchez, no Carolina Boich. Beatriz Sánchez ha dicho que no quiere reunirse. Lo ha dicho públicamente. Yo digo lo contrario. ¿Y quién representa mejor el legado de la presidenta de Bachelet? ¿Usted o Guille o Goich o Sánchez? Pensaba que iba a ser más adelante. Si me permiten un minuto para expresarme sobre Alejandro Guille. Sin ironía, porque esto es un público hiperinteresante, político, el que nos ve. Y vengo a hablar como político. Debo ser, Fernando, corrígeme. A vos, Fernando, el político que más ha venido aquí, junto a Sebastián Piñera. Quizá el que más de los políticos puede ser, ¿no? No. ¿Junto a Piñera, no? ¿Candidato? No, no, y te digo por qué no, porque por político hay muchos políticos. Cambio, sí, muchos. Quizás candidatos presidenciales, puede ser. Bien. Pero como político... Ya, pues, concedemos el punto que cuando lo invitan viene. Venga, aquí está el primero. Tú bien. Concedemos ese punto. Sí, tú no nos vetas. Punto concedido. Ahora, mire, a mí me parece muy delicado lo que está pasando en la nueva mayoría. El año 99 yo trabajé por Ricardo Lago para que Ladino ganara. Guillén no votó por Lago, en primera vuelta. Dicho por él. El 2005 estaba Michelle Bachelet y luchábamos para que ella fuera presidenta de Chile. La primera en América Latina. Guillén no votó por ella. Ni por Hirsch. El 2008, mientras yo votaba la ley... ¿No votaba en los registros por el tema del juicio? No, eso es el 2009, no el 2005. ¿El 2009 te estás diciendo? No, yo dije 2005. Bachelet y Hirsch. Y el 2008, cuando yo estaba como diputado de Bachelet, voté una ley que es súper difícil de haber votado. Me habría gustado votar contra, que era un subsidio al Transantiago. En esa fecha, Alejandro Guillén, que tenía un capital gigantesco, en vez de acompañar a la centroizquierda, llamaba a votar por Piñera. Decía que le gustaría más Piñera. ¿Me tratábamos nosotros, los diputados de Bachelet? ¿No le van a votar por Piñera? Me lo dijo él en un mismo debate. Aquí. Que él no votó por Bachelet y que si Piñera le presentaba un proyecto progresista, había votado por él. Eso decía, que si presentara un proyecto progresista... A esa fecha... No decía que él no llamaba a votar por Piñera. Mire, cuando uno... Y en 2009 estábamos Frey, Arrate, el que te habla. Tampoco votó. No podía. Pero podría haber ayudado. Con la misma entrevista que dio a favor de Piñera, la podría haber dado por Arrate, Frey o yo. Y ganó Piñera. Yo no lo vi. Lo vi en la ISAPRES, rostro ISAPRES. Y lo vi en una entrevista con un capital enorme, o era el periodista más creíble. Y dijo, a mí me cae bien Piñera y votaría por él. ¿Quién me presenta mejor el legado de Bachelet entonces? Termino. Considero que es muy doloroso para la centroizquierda que el candidato de hoy sea una persona que durante 11 años estuvo mucho más en su agenda personal que en la defensa de las conquistas sociales. Porque la BIN no es cualquier cosa en el 99. Perdimos por... Perdón, ganamos por un voto por mesa. Y él se abstuvo. Le habla a usted de los votantes de la nueva mayoría. Piensa en esto. ¿Quién los va a representar en segunda vuelta? ¿Quién dice que en realidad votaría por Piñera si le presenta un proyecto progresista? El que salga segundo o primero sin mayoría total es el que va a hacer representarlo. De eso se trata. Puede ser cualquiera, digamos. Eso es lo que yo aspiro a eso y te doy argumentos biográficos de que yo hice, cedí cosas que me dolieron. El voto al Transantiago. Apoyé a Lagos que había defendido a Pinochet en Londres. Pero si era tan importante... Lo hice igual porque me pareció más importante que la centroizquierda ganara. Si era tan importante que la centroizquierda ganara. Si era tan importante detener a la derecha. Por ejemplo, usted tuvo un rol fundamental en la segunda vuelta del año 2009 cuando se le pide que trabaje por la campaña de Eduardo Frei y usted hace un llamado en el cual ni siquiera lo nombra y dice que hay que votar por el candidato del 29%. Usted tuvo un rol fundamental en un momento en que estaba efectivamente la definición entre la derecha y la centroizquierda. Eso es lo que usted dice que es crucial. Y te quiero recordar, apoyando a Daniel en eso, te quiero recordar que en esa entrevista que tú dijiste que era la entrevista única que te habían hecho que yo hice en Última Mirada contigo hace más o menos un mes atrás, tú dijiste... Yo me equivoqué. Yo saqué lecciones de esa situación. Te quiero canalizar. Gracias, porque es lo que iba a responder. Ah, ya, qué bueno. Exactamente eso. Eso le voy a responder a Fernando y que... A Daniel. A Daniel, perdón. Que uno aprende. Pero yo, a diferencia de él que se abstuvo de todo ese proceso, varias veces, yo voté por Freddy. Y te quiero contar una cosa personal. Votar por Freddy, en mi caso, era muy difícil. Porque Freddy había sido un golpista. Y yo estuve dispuesto a votar por él. Me costó y lo hice mal. Pero en el 99 también... ¿Eduardo Freire Wistagler fue un golpista? Claro, lo dijo él mismo. Usted es periodista, investigó eso, ¿no? Él regaló 100 sueldos a sus trabajadores a Pinochet después del golpe. Cuando yo estaba vacilado a una embajada y preso. Eso hizo. Para mí, votar por él era muy difícil. Y aún así, mal. Pero lo hice. Pagué los costos. Tuve mi travesía por el desierto. Larga. Se decepcionó a mucha gente y no me arrepiento. Porque advertía en ese minuto que Piñera no era inocuo. Piñera no era un accidente en la historia de Chile. Lo que ocurrió con su gobierno. Fue muy doloroso para mucha gente. Ahí tenemos con Catalina. Evidentemente apreciaciones distintas. Pero dentro del respeto. Yo tengo un diagnóstico muy severo sobre lo que pasó. Yo entiendo que el mundo muchas veces se define por izquierda y por derecha. También entiendo que en materia como estaba antes. Me gustaría si les parece algún minuto hablar de eso. En inmigración, sí existe la izquierda y la derecha. En cambio climático, cuesta encontrarla. Y para hacerlo, porque tenemos que tocar otros temas. Le he preguntado, ¿sabes hacer lo mismo? Respóndame. ¿Quién representa mejor el legado de la presidenta Bachelet? Bueno, yo creo que hoy día el que mejor defiende la ley de derechos civiles somos nosotros. ¿Usted decía que los empresarios querían que ganara Bachelet porque les garantizaba que nadie iba a cambiar? Claro, el 2003 se competía contra ellos. Pero yo hago un legado. ¿Qué pasó? Déjeme responder porque dice que no respondo. Son ocho años que terminan. ¿Qué pasó en los ocho años? Yo hace exactamente once años presenté la ley de aborto y fui tratado de traidor al PSOE. Me amenazó expulsarme al PSOE. Se me amenazó con no darme el cupo. Perdí, de hecho, mi cupo. Al inicio, en junio del 2006, en agosto presenté, si no me equivoco, el matrimonio igualitario. Me volvieron a amenazar. Estamos once años después. ¿Qué es lo que escucho de la presidenta? Que está contenta que se apruebe la ley de aborto. ¿Cómo es esta mala fe no reconocer que al final su legado de ocho años, no de cuatro, abrazó las mismas banderas que yo? Y a diferencia de Guillén, yo no me avergüenzo de decir que creo que ella llegó hoy día, en lo que ella apuntó correctamente, más lejos. Se equivocó en los caminos, en educación, en tributaria, en recaudación. Se equivocó completa. Y por eso es que le hago un llamado, y aquí cierro sobre el punto inicial. Mi invitación es que Michelle Dachelet haga política. No lo hizo en el 2009. Que haga más política. Ella hizo un factor clave para que no gane Piñera y avancemos y no borremos 30 años de conquistas sociales. No la imagino encerrada en el palacio mirando cómo se prepara. Fernando Villegas. Así, para empezar a hablar, acabas de... Hablan de aquí con un automatismo que me produce un asombro increíble. Mucha gente de los sectores progresistas, como se autoproclaman, del legado. Yo entiendo que la palabra legado significa una herencia valiosa. Uno no llega una deuda, uno deja una deuda cuando se muere y lo tienen que pagar tu hijo, tus nietos. El legado es algo importante. Y eso sería muy discutible, ver si hay un legado de este gobierno. De hecho, tú mismo acabas de decir, se equivocó en educación, se equivocó en esto, se equivocó en lo otro. Cuando una persona se equivocan dos o tres cosas importantes, es bien difícil hablar del legado. Me parece a mí que habría que examinar esa palabra, digamos, herencia. Digamos, me es poco más neutro. Pero, fuera de eso, a mí me llama la atención, a pesar de que tú partiste diciendo que has aprendido, a propósito de los tropezos, los cambios que has tenido, que has aprendido un montón de cosas, luego repetiste ese concepto, y yo honestamente me pregunto, ¿qué es lo que ha aprendido el sector que se autoproclama progresista? O sea, algo así como concesionario vitalicio del progreso. Todos los demás, obviamente, son cavernarios. ¿Qué es lo que han aprendido? Si uno examina sus doctrinas, si uno examina sus iniciativas políticas, y si uno examina sus resultados, no solo en Chile, sino que en todas partes, uno no ve progreso, uno no ve una visión nueva, uno no ve que tengan, por ejemplo, porque hay hasta este momento siete proyectos progresistas, no uno, siete, con trenes presos de alta velocidad, norte incluido. Uno no sabe, porque no lo han desarrollado, no lo han pensado, se han quedado en el tema de derrotar a la derecha, que piensan sobre el tema laboral que está teniendo efectos, por ejemplo, por la revolución industrial y tecnológica en Europa, que piensan de la robotización que va a producir masivamente, y ya está empezando en algunas partes de Chile a dejar gente sin pega, como ya ocurre en Europa, que piensan de un montón de ítems que tienen que ver con el mundo que se está estructurando a partir de los cambios tecnológicos principalmente. En vez de eso uno escucha simplemente, Marco Enrique, una y otra vez la siguiente frase, hay que derrotar a la derecha. Lo cual suena a decir, queremos seguir nosotros gobernando. Pero, ¿con qué proyectos? ¿Con qué ideas nuevas? ¿Qué es lo que le están ofreciendo al país, fuera de mencionar este legado tan discutible? Yo no lo veo, honestamente. Y hay siete proyectos progresistas, no uno. O sea, uno tiene para elegir. Pero, como te digo, si uno hace atrapción de estas frases generales sobre hay que derrotar a la derecha, o que Piñera es un malvado, un incompetente, o un tipo oscuro, si uno saca estos elementos maniqueos, medio religiosos, los malos y los buenos, realmente te quedas con muy pocas ideas, si es que alguna, te quedas con frases. Porque en materia de verbalización, no cabe duda que son campeones. Entonces, por ejemplo, tu programa. ¿Qué tienes tú específicamente, a propósito de lo que estábamos hablando aquí, sobre el tema de la inmigración? ¿Cómo tú enfocaría, si fueras presidente, el tema de la inmigración? Abrimos las puertas de par en par, las cerramos, las entreabrimos, ponemos una caseta ahí, como en los aeropuertos, para ver los documentos. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué papel tienen que cumplir? ¿Hay un límite en la cantidad de gente que es bueno que entre o que no entre? ¿Cómo lo ves eso concretamente, Marco Enrique? Hay un legado de Piñera. ¿Te voy a contar una herencia? No, pues yo no te he preguntado, perdón, se me enredó un hielo. No te he preguntado el legado de Piñera. Estaban ustedes hablando del legado de Bachelet. Si te quedamos, vamos a ir al legado después de Bernardo Higge. Si quieres referirte a un legado, háblate del supuesto legado de la señora Bachelet y luego, por favor, contéstame esto de la inmigración. ¿Me permite responder a mi manera y no a tu manera? Bueno, responde como se pueda, de acuerdo a la lógica, simplemente. Como tú quieras. Sebastián Piñera propuso un bono para los matrimonios de 50 años. Levanta la mano el que lleva 50 años casado. Nadie. ¿O usted no? Según Sebastián Piñera, solamente los casados con 50 años merecían un bono público. Eso se llama populismo, hiperideologización a propósito y robo tus palabras para él. Es una vergüenza de política pública. Es una vergüenza que en Chile se castigue a las parejas no casadas por no darle un bono. Eso fue Sebastián Piñera. La hiperideologización. Mis ganas de ser presidente justamente de enfrentar eso. Con propuestas y ahora voy a pasar muy rápidamente. Vamos a las propuestas. Soy pragmático. Primero creo que a diferencia de Macri y PTK, que es un desastre en Perú. Macri, otro desastre en Argentina. Amigo tuyo. Temer, otro desastre. ¿Quién? ¿Tú dijiste que Macri lo conocía mucho? No había saludado, claro, porque tenemos 4.000 kilómetros de frontera, Fernando. Y si soy presidente de Chile, tendré que entenderme con Macri. 4.000 kilómetros de frontera. ¿Debemos ser la frontera más larga? Está bien. Pero es que decir que es... A ver, un momento, si me permiten. Sí, creo que la derecha no tiene proyecto. A diferencia tuya. Te he escuchado en tus comentarios. Yo creo a diferencia tuya. Que no tienen proyecto. Pero no hablan proyecto de la izquierda, sí. Voy a hablar del mío. ¿Voy a hablar del mío? No. Bueno, de nuevo. ¿Me vas a responder a mi manera? Pero responde bien, por supuesto. No, no. Tú no me calificas como... Dame un papel y leo lo que tú quieras que responda. No, no, no. Déjame responder. Dale nomás y me insta alguna cosa. Voy. Sobre economía, porque lo dijiste rápidamente, yo propongo. Cero por ciento de impuesto a todas las pymes de Chile, porque son demasiados los emprendedores que tienen que ir al banco. Pero dijiste tres años nomás, perdón, es solamente para precisar. Son tres años nomás en materia de impuesto, de rebaja de impuesto. No, para las startups, no. Ah, ya. Para las pymes, por ejemplo. Son categorías distintas. Ya. Las pymes que en Chile hoy día tienen utilidades hasta 10.000 UF. Sí. Su gran drama es que, a propósito de hablar de robotización y te voy a hacer una propuesta, lo que les pasa es que para poder crecer más, para poder invertir, tienen que ir al banco. El costo fiscal de la medida del cero por ciento de impuesto a la pymes cuesta mil millones de dólares. ¿Qué propongo yo? Que cualquier pequeño y mediano empresario, no micro, que el 40 por ciento del empleo en Chile se genera ahí, para crear más empleo y puedan abordar bien desafíos, como dice Fernando, sobre la robotización, no vayan al banco. Reinviertan efectivamente las utilidades. Segundo, propongo. Perdón, pero entonces es el cero por ciento permanente. Sí. Para toda empresa que... Mil millones de dólares al año, el costo fiscal de eso, que lo recupero con un impuesto a la riqueza. ¿No se parece harto al FUT? O sea, como que fuera un FUTito. No, porque es de manera efectiva dentro de la empresa, porque hoy día el retiro de utilidades es, hoy día no, tapenado, simplemente pagarían un impuesto. Avanzo sobre el tema de Fernando, quisiera responder su pregunta. Sobre robotización. Los norteamericanos están debatiendo esto hoy día, que es ponerle un impuesto al empleador que reemplaza hombre por robot. Tienes que hacer un código laboral también. Para los robots. Mi propuesta, mi propuesta, arriesgada, Fernando, es que creo que es inevitable la robotización y va a generar productividad, competitividad, mayor riqueza para Chile y, por tanto, mayor recaudación. Pero, tener un problema práctico. A ver si te convenzo de explorar, es una duda, no solo son certezas. Lo que es bueno para la gran empresa puede ser malo para la PyME. Lo chequeé el viernes en Quinta Normal con una PyME. Yo propongo eliminar la depreciación acelerada de las máquinas. Me explico rápidamente. Cuando un PyME tiene empresas y tiene máquinas, cuando declara, deprecia su máquina. La compra en 100 y ya vale 50. Y él tiene la facultad de decir... O sacarla de la caja, digamos. Exacto. Tiene la facultad de decir que vale 50. Yo propongo eliminar ese derecho. ¿Por qué? Con esto, Fernando, lo que yo quiero es ganar tiempo. Tiempo para que la economía chilena vaya más hacia la economía del conocimiento que hacia simplemente una economía extractiva o de servicios, donde están condenadas las PyMEs. Quiero preguntar una cosa. Termino sobre el tema de inmigración. Sí, y me gustó mucho la conversación. Un matiz respecto a lo que se dijo, si me permiten subirme a la discusión anterior sobre el triunfo de la derecha. Yo no lo veo así. Perdón. La ultraderecha está perdiendo sistemáticamente las elecciones. Su emergencia en Alemania no es distinta a la emergencia en Francia. No les alcanza para gobernar nada. No gobiernan. O sea, hay un nuevo partido del 10%, pero no ganan. La centroizquierda sigue ganando. Tiene proyectos. ¿La centroizquierda sigue ganando en Europa? ¿Dónde? ¿En Macron o en Francia? ¿En el centroizquierda? Pero la reforma laboral de Macron, ¿qué tiene que ver con la reforma laboral que tú propones? ¿Dónde está la confluencia de Rústica? Es la izquierda de Francia, es algo de eso, pero bueno, es otro tema. Sí. No es la izquierda que me gusta a mí. Pero créanme que Macron, respecto a Marine Le Pen, es el Che Guevara. Bueno, la segunda vuelta, les cuento, la segunda vuelta fue Macron-Le Pen. Eran dos mundos. Alguien que, voy a hablar de inmigración entonces ahora para responder a la finalidad. Por eso, cuando Girac le ganó a Le Pen la segunda vuelta, a la izquierda no. Más de izquierda que Ricardo Lagos muchas veces. O sea, a favor del aborto, a favor del seguro social, pero hablemos de inmigración. Yo creo que hay que hacer una ley de esta política de Estado, no una política municipal. Que hay que hacer una nueva ley, que el proyecto de ley del gobierno tiene cosas interesantes, pero insuficientes. Una ley que supera la ley de 1975. Vivir la inmigración como oportunidad. Aquí en este canal no alcancé a responder bien esa pregunta. Uno olvida que los inmigrantes también consumen, y por tanto pagan impuestos. Entonces, todos estos cálculos que se nos hacen, miren, que es puro costo, cuidado, no es cierto. Segundo, tampoco es cierto que porque hay inmigrantes, hoy día no te pueden operar de cadera. Si sin inmigrante yo conozco todas estas mujeres, en la isla tengo, lo conocí a una, que lleva dos años esperando una operación de cadera. Y eso no tiene que ver con la falta, el exceso de inmigrante en la fila de espera. Porque más, el médico que la puede operar es un inmigrante. Entonces, yo igual que ustedes, creo que hay una palabra que hay que cuidar aquí, y esta es mi propuesta, Fernando. No a la selección de inmigrantes. Lo que Piñera es Bozo, como concepto, que es la idea de que existe la inmigración buena y la mala. ¿Y no es así? No, no es así. ¿Por qué no? Primero porque tienes chilenos, un millón casi fuera de Chile, que no se someten a un test moral al entrar a cruzar la frontera. No existe la posibilidad de decir, tomo a tu hijo, pero no te tomo a ti, Daniel. Eso no existe en política de Estado. Tú no puedes decir, este es bueno y este es malo. ¿Tienes políticas que deben respetar? Sí, se puede. No. Puede no gustarte, pero se puede. Puede, por ejemplo, una nación decir, puede ponerlo así, bien simple, que no van a entrar inmigrantes que tienen, por ejemplo, un prontuario policial. Ah, eso es todo. Eso es seleccionar. Eso es seleccionar. No, eso es distinto. Tú puedes promover, calificar, prohibir. Lo que no puedes hacer es decir, este sí, este no, por un sencillo asunto. Por eso la derecha fracasó en el mundo en este tema. Por eso Trump, que propuso un muro, no ha podido construirlo. Porque no tiene recursos y porque no es viable. Porque la tendencia mundial, y eso es lo que pasó con Merkel, es que la inmigración tenía que ser vivida como un desafío positivo. No es verdad. Tú no puedes decir, el hijo de Villegas no, y el papá de Villegas sí. Los tratados te obligan a respetar muchas cosas. Lo dijo Mónica muy bien antes. Entonces, mi propuesta es promover la inmigración calificada. La tasa de reembarque en 2011, mira, en 2011 a favor del gobierno anterior, para que veas que no soy ideológico, soy pragmático. Fue alta. Hay tasa de reembarque en Chile. Lo que tú tienes que castigar es el que entra aquí haciendo trampa. El que además, efectivamente, puedes poner condiciones respetando tratados internacionales. Cualquier reincidente. Tú puedes, eso es prohibirlo. Pero lo que tú lo puedes hacer es decir, toma a la madre y no al hijo. Marco Enrique, todo lo que tú has dicho, aunque no te gusta el verbo seleccionar, pero en el fondo tiene que ver con regular las cosas de una manera... Bueno, entonces, eso es de sentido común. Pero déjame decirte una cosa. Eso estoy de acuerdo. El tema de la inmigración y la inmigración. No es meramente una cuestión de oportunidades laborales. Es mucho más complejo y precisamente en ese embrollo se encuentran ahora los europeos. Hay elementos, te gusten o no te gusten, que tienen que ver con cómo funcionamos, como especie, étnicos, culturales, raciales, religiosos, que tienen efecto, y tienen un efecto bastante fuerte en Europa, como lo hemos podido ver en los últimos tiempos. No es llegar y simplemente decir que entren porque son personas decentes, porque van a trabajar o algo así. Eso hicieron en Alemania durante mucho tiempo con los turcos, como tú sabes. Después empezó la inmigración, esta que se generó por la crisis en Medio Oriente. Entonces, es un tema recontra complicado. Lamentablemente no es verdad que nosotros seamos los seres humanos, digamos, acogedores, salvo, digamos, que llegue un tipo aquí a hacernos la guerra. No es verdad. Y una política de Estado de verdad, una política inteligente y rigurosa, tiene que tomar en cuenta todos los factores y no solo uno o dos. Y yo creo que eso es tan obvio y tan de sentido común que... Yo estoy de acuerdo, déjame recoger el cuente. Estoy de acuerdo, Fernando. Yo empatizo, o sí te quiero decir, con la sensación de desorden y de muchas vecinas y vecinos, te lo dijiste también, Fernando, que están impactados por mi inmigración para la cual no estábamos preparados. Dos elementos adicionales. Uno, no son hispanoparlantes. Es completamente, es muy golpeador. Así es. Lo segundo, me lo decía el expresidente de Colombia, Samper, que pasó algo completamente nuevo, que revolucionó América Latina. Producto de la década de oro de gobiernos progresistas, el 60% de la inmigración se queda en América Latina. Entonces Chile no estaba preparado para la inmigración dominicana, haitiana, argentina. Está pasando algo completamente inédito. Producto de los éxitos, y escúchenme bien, de los que ya gobernaron también. Yo no estoy en total ruptura con todo lo que se hizo. Si Chile tiene esta ola migratoria, que es irregular según las regiones, esta presión migratoria que de todas maneras sigue siendo mucho más baja que otros. 10 países, somos el quinto país, según las cifras que tengo, con más inmigración. Pero cuidado, en Argentina hay un millón de bolivianos y un millón de paraguayos. En Brasil hay un millón de japoneses. Chile todavía conoce tasas, todavía podemos conducir. Y doy un ejemplo, y yo no te rizo. La alcaldesa de Piñera, rojo de Antofagasta, que descubrió que los hijos de inmigrantes no podían ir a los liceos, porque no tenían root. Por no tener root, tú en Chile eres literalmente un zombie. Un zombie. Entonces, ¿qué hizo ella? Más allá de la ley, de esperar que el tipo tuviera contrato laboral, nada, le dio root a los niños, para ir a los liceos. Lo que demuestra lo dramático, que lo que pasa en Antofagasta no ocurre, por ejemplo, en otra comuna, porque depende de la buena voluntad del alcalde. Respuesta para Fernando y para ustedes, los compatriotas. Empatizo con su angustia. Esto lo podemos ordenar. Yo también creo en una izquierda pragmática. Vamos a ordenar, vamos a regular, pero vamos a sacar del léxico, del vocabulario, del diccionario, la palabra elegir a los inmigrantes. Vamos a promover, planificar, atendiendo lo que Mónica describió antes, los tratados internacionales. Tú deberías entonces postular a la Real Academia Española en la Lengua, más que a la Presidencia de la República, si estás preocupado de cambios semánticos, cuando en el fondo... Porque el racismo comienza así. No, 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 así, por supuesto. El racismo comienza así. Por eso mismo, más que el lenguaje, hay que probarse de otras cosas, porque una vez que los problemas maduran, después ya es muy difícil operarlos, o son operados a hachazo, como hemos visto, ejemplos históricos espantosos. Apenas se liberan, como pasó en Yugoslá, que como mencionábamos acá. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Fernando, perdón, discúlpame. Aquí los dos tenemos que tener cuidado. Así comienzan los racinos. Yo no soy candidato, sobre todo tú. Yo fui inmigrante. También tú, porque eres un líder social, tienes una pantalla de televisión. Seamos ambos cuidadosos. ¿Sabes por qué? Porque si tú te dejo pasar esto, de que te parece que el vocabulario da lo mismo, así comenzó Hitler. Yo no dije que el vocabulario da lo mismo. Así vivimos en Francia. Dije que debiera ser candidato a la Real Academia de la Lengua Española. Diciéndole a los negros grones, terminaron tirando contra las metros a los asingentes de color. Porque así comienzan en televisión. En Francia, por ejemplo, hay una letra no escrita y una ley. Ha prohibido el revisionismo nazi. Prohibido cualquier sentido del humor antisemita. Hace mucho rato que me gustaría que en Chile tuviésemos escrito o no escrito acuerdos comunes de cuidar el lenguaje. Porque respecto a estos temas muy sencillos de los colores, de los orígenes, Chile tiene mucho de deuda. No sé si va a estar en el tema mapuche. Pero hace rato que en Chile, el Estado de Chile no cuida ni el vocabulario, ni las formas. En Televisión, tuviéramos cuidado con las palabras. Yo quería otro tema. Por favor, Mónica. Un tema que probablemente es más ingrato, pero ya hemos hablado un rato del programa. Quiero ir al tema de los casos judiciales. Y lo primero que quiero preguntarle, Marco, es si usted insiste en que se pagó por el avión que ocupó en su campaña. Se habló, bueno, hubo dos facturas de 350 millones. Se dijo que eso es lo que se había pagado y que era parte de un concepto global de publicidad. Y los cálculos que tiene la fiscalía es que el costo de eso no es menos de 5 millones de dólares. Entonces, para preguntarle después, quiero primero hacer esa aclaración. Si usted insiste, es que el pago lo hicieron ustedes por ese avión. Como lo aclaró el mismo amigo mío, un hombre hiper decente. Un hombre el cual está investigado y no haré nada para afectar la investigación. Es a él que hoy día se le está apuntando. Y me parece que él ha sido clarísimo decir que él veía los temas logísticos. No voy a volver a equivocarme como ya me equivoqué una vez. En que yo supuso una cosa. ¿Qué significó? Y le corrijo para ser preciso. No es una querella criminal. Es una simple querella sin fundamento que no va para ninguna parte. El Consejo, para ninguna parte no ha pasado nada. Todas las querellas son criminales. No ha pasado nada. No ha pasado nada con ella. Nada. Porque no tiene sentido. Pero es una querella criminal. Pero no tiene ningún destino. Pero es una querella criminal. Todas las querellas son criminales y no sería demanda, digamos. Esta penal, esta afirmación de un superhombre, vice titular, Cristian Barnett, pudo haber desproligidades. Efectivamente, hubo desproligidad. Y me gustaría saber ¿de dónde sabe usted que costó 5 millones de dólares si esa carpeta es investigador? No, no, usted dijo según la fiscalía. Sí, estimación. ¿Qué fiscal le dijo eso? Yo no tengo por qué revelar mis fuentes. Ni siquiera tengo por qué revelar. Si es que ni siquiera tengo por qué revelar si son o no fiscales. Usted sabe que no solo los fiscales No se obtiene la justicia cometiendo ilegalidad. No solo los fiscales tienen acceso a esto. Pero me parece evidente. Es ilegal. Pero Marco, ¿me puede responder a lo que le pregunte? Es que sabe que... Hay estimaciones, pero... La cifra no es esa. La pregunta no es la que yo le hice. No, no, la afirmación fue 5 millones de dólares. ¿De dónde saca la cifra? Porque esa información es ilegal. Pregunta. No se hace justicia con ilegalidades. ¿Usted insiste en que ese avión lo pagaron a usted y que el costo fue 350 millones de pesos? Yo insisto en que le respondo por segunda vez que no fui el encargado de usar un avión y le puedo mostrar una imagen que es más curiosa. ¿A quién le pregunto otra cosa entonces? Entonces déjeme responderle, pues. Con un tuit de Sebastián Piñera que es a propósito de responsabilidades. Miren, a propósito de aviones. 2009. Si me permiten, este tuit de Sebastián Piñera que le explica cómo yo manejo los aviones. Porque voy a arrendar otro por si acaso. Pero lean esto, por favor. ¿Permite la cámara? Léelo en voz alta porque no se ve. Vengo llegando a Santiago para nacimiento de Antonia. Me vi en un avión que estaba haciendo su gira a Marco. Mañana vuelvo a Temúr y lo devuelvo a Sebastián Piñera. Pero 2009 no es la campaña en la que estamos hablando. Es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque Belín Matei usó un avión y no lo pagó. Y el caso se cerró. Y no tiene ningún destino esta discusión. Porque al igual que todos los demás candidatos, usé y usaré aviones. Y no fui el encargado de hacer los contratos. Y confío plenamente en la enorme honestidad de Cristiano. Y sé que si hubo desproligidad se van a aclarar. Y no se cometió delito ni yo he participado en el delito. Pregunta. ¿Usted qué tanta cercanía tenía con dos personas efectivamente de OAS? Específicamente le pregunto por Augusto Fonseca que era el CEO para Latinoamérica y con César Uceda director de asuntos internacionales de OAS. Los conocí socialmente en Brasil como ya lo he aclarado varias veces y los volví a ver y no hay nada que esconder. Porque además no hay ningún hecho de corrupción en esto. De ningún tipo. ¿Cuándo los volvió a ver? No recuerdo. Fue hace cuatro años. Porque ellos han declarado que estuvieron juntos en las termas de Chillán. Así es. Del 19 al 22 de julio de 2013 en un antecedente que todavía no es conocido. Acabo de decir eso. Hay una reserva hecha por usted para siete personas entre ellas Augusto Fonseca CEO para América Latina de OAS y de César Uceda director de asuntos internacionales de OAS. Ambos han declarado efectivamente que estuvieron juntos en las termas de Chillán. Hace cuatro años usted no había dicho que habían estado juntos en las termas de Chillán y lo dejé. Y de hecho volvieron después pero me quisiera preguntar con unas personas con las que usted incluso comparte en un viaje así y con uno de los cuales se vuelve más en el mismo avión a Brasil y después usted se vuelve con el avión. Usted me va a decir que no sabía que ellos habían facilitado este avión según lo que ellos han declarado. El motivo de este viaje ¿cuál fue? Efectivamente. Primero le repito no arrendí yo los aviones ni hoy día arrendé la C del PRO donde estoy trabajando. No veo eso porque la ley así lo exige. Lo segundo su pregunta va mal fondo todavía. No, no, no. Mi pregunta va a eso. Y si hay corrupción. No, no, no. Mi pregunta no va a eso. No hay corrupción. No va a eso. No hay corrupción porque no había ninguna manera que se dé ningún favor. Mi pregunta ¿a qué responde este viaje que no se conoce? Fui a sacarme fotos a Brasil. No, no. Yo fui con mi familia a esquiar. No, pero fueron juntos con ellos. No, ellos llegaron allá. No, ustedes llegaron juntos en el avión a Chillán. A la octava región llegaron juntos en el avión. Eso dice la vitácora de vuelos. No lo recuerdo para ser honesto hace cuatro años. Ahora vamos de nuevo. No, la vitácora dice que llegaron juntos a la octava región. Qué bien, qué bueno. Pero no hay ningún hecho corrupción en eso. Pregunta. Ningún hecho corrupción. Eso es lo más relevante. Pero con gente con la que usted se relacionaba a este nivel. Le puedo contar ¿Quién me lo anunció? Perdón, lo que pasa es que Augusto Fonseca y César Uceda ambos declaran que el avión fue un préstamo de OES a usted que no fue pagado por su campaña. Tendrá que aclararse. Al igual que el avión que Piñera me se llevó y le estoy respondiendo. No, le estoy preguntando a usted porque no me está respondiendo porque ambos declaran que se lo prestaron. Personas con las cuales usted compartió cercanamente que se lo prestaron. Yo no firmé los contratos. No, no, es que por un préstamo no se firmen los contratos. Le cuento algo que usted como usted tiene acceso a información que es ilegal. Yo la mía es legal porque yo leo las carpetas. Y le puedo contar algo. Usted cuenta una parte de la información. Usted no cuenta las otras tantas declaraciones que dicen que yo no vi nunca ningún contrato del avión. Lo dicen 10 testimonios. Cuando se presta un avión no hay contrato. Usted es el parte más interesante. Pone una parte de la información. Yo si la leí ilegalmente y usted ilegalmente. Yo le cuento de primera persona lo que yo leí. 10 testimonios que dicen que yo no tenía nada que ver. Marco, me permite mostrar esta imagen que es muy importante. ¿Quién hace la denuncia del avión? Diputado. De derecha que va en donde un fiscal que está casado con la ministra. Estas fotos la subieron ellos no yo. La ministra de justicia de Piñera con la vocera de Piñera con un ministro de Piñera este fiscal que interrogó a Piñera por facturas falsas de este canal de un director de este canal y dijo que el F era fantástico. Marco, hablando de declaraciones perdón. De esto se trata de un problema entre Piñera y yo. Mebelín Mateus usó un avión que no lo pagó y el caso se cerró. El único formalizado de todos los candidatos presidenciales soy yo. Marco, no le voy a y no le voy a restar nada a lo que usted dice porque efectivamente uno puede incluso decir que había trato desigual de servicios de impuestos internos. Uno puede decir que incluso en caso... No, perdón, yo estoy agregándolo, lo estoy agregando yo. Que no se ha hecho un trato parejo. Que cuando se empezó a avanzar sobre SQM ahí se detuvieron todas las querellas. Pero aparte, dándole ese punto, tengo otro tema más. Usted ha dicho que ha colaborado con la justicia. Mucho. Ya. En el caso SQM usted hace una declaración. Renuncia a su derecho a guardar silencio en la declaración que ha hecho solo para hacer un statement o un recuento de su vida política, de su rol en la política. La declaración es pública. Y cuando le hacen la primera pregunta, para ser más precisos, la segunda pregunta, usted dice que por discrepancia con la Fiscalía no va a declarar. En el caso OAS en la declaración que ha hecho de inmediato se acogió a su derecho a guardar silencio. Quiero dejar por sentado porque lo justo es justo que usted tiene todo el derecho de guardar silencio. Eso es un derecho. Pero ¿usted me puede decir que eso es colaborar con la justicia? Mucho. Guardar silencio y en la otra A mí sus cuentas. Parcialmente. Solo para tres solo para tres empresas. A ver. Y un periodo contado. Pero primero, ¿por qué no? Después él me habla de las cuentas. ¿Por qué no me dice primero la declaración? No hablar. ¿Me entrega la respuesta que usted quiere que yo le dé también? No, le quiero que me responda. A mi manera. Ok, ya lo hacemos. ¿A mi manera me deja responder? Responde. No a la suya, la mía. Porque es mi verdad y es la verdad. Cuando a uno le piden las cuentas 2011, 2012, 2013 de dos empresas investigadas, usted queda de vuelta. La Fiscalía no le pidió eso. Le pidió apertura amplia. ¿En la audiencia formalización se discutió el tema, Marco? ¿Usted accede a información ilegal? ¿Usa fuentes ilegales? ¿No estuvo presente? Yo estuve presente. Hay demandas y querellas por filtraciones ilegales porque no puede pasar esto en Chile. Yo quiero a los fiscales y los respeto a muchos de ellos, pero muchos hacen su trabajo bien. Esto es un trabajo, es un problema entre Piñera y yo con métodos ilegales. Quiero recordarle, Mónica, que las filtraciones son un delito. Por eso hay denuncias y querellas sobre el fondo, sobre el fondo del asunto. Cooperé y muchos. Me han revisado todas las cuentas y ¿qué descubrieron? Nada. No, todas las cuentas y solo un periodo acotado. Pero si la fiscalía tuvo que ir a pedirlo vía judicial que se levantara. O sea, usted va a saber qué pijama voy a usar yo en la noche. ¿Le cuento? ¿Esto sabe más que yo? No, no, no. Entonces no invente. No estoy inventando. Perdón, ¿qué estoy inventando? ¿Qué estoy inventando? Me está discutiendo lo que me pidieron y yo estuve ahí y usted no estuvo. Perdón, en la audiencia de formalizaciones públicas. Pero usted estuvo en la... Se discutió la vida entera. ¿Y tú sabes lo que me pidieron? Completo. En ese minuto había un alzamiento de las cuentas. ¿Fue la fiscalía o no después a tribunales a pedir completo alzamiento de sus cuentas o no? ¿Te van a verificar esto? Sí. Cuando me interrogaron respondí lo que había que responder. ¿De qué vivía? Y además si estaba dispuesto a abrir mis cuentas. Le hice llegar un mes después un papel. ¿Y le dijo que no? ¿En ese minuto? No. ¿Y de los correos le dijo que no también? ¿Sabes? Le voy a contar algo más que ya estamos jugando aquí en Cuentamá y le voy a contar otro diálogo. Olímpico. Mi abogado, Ciro Colombara, y lo tomo por testigo, nombre y apellido para que lo chequeen, le hice al fiscal de Piñera usted tiene hace un mes una autorización para abrir lo que usted pidió. Escúcheme bien. 2011, 2012, 2013, las dos empresas. ¿Qué le respondió el fiscal de Piñera y sus asistentes? ¿Qué le respondieron? Que me desmiento. Una cosa muy simple. No las vamos a abrir porque Marco quedaría muy bien. Porque si entregó la autorización es que no hay nada. Ellos dicen que no. ¿Y por qué fueron a tribunales a pedir un alzamiento? Es un alzamiento completo. Evidente. ¿Cómo se puede explicar que en la interrogatoria una última pregunta para ello irme? No, 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 no. Tenemos que hacer un corte. Una última pregunta. No, me voy a disculpar. La justicia se hace con métodos legales, no ilegales. En la prensa ha aparecido el testimonio de Carmen Santa Cruz, contratada para trabajo de su campaña, según ella firma, y ella ha dicho que habló con usted y que usted le pidió hacer una factura a nombre de Warner Comunicaciones y que sabía que el pago de estos servicios se harían a través de la empresa de Warner Comunicaciones, empresa que recibía y que recibió plata de SQM. ¿Usted podría garantizar que nada de la plata de SQM llegó a su campaña? Sí, por décima vez. Todas mis cuentas están abiertas y no hay nada. No, todas están abiertas. Todas abiertas. Ahora están, ahora judicialmente recién están abiertas. Pero ¿cómo alguien puede discutir si yo tengo la carpeta? Usted no. Pero por favor, algo de sensatez. No, lo que usted dice es que recién ahora se abrieron judicialmente completamente. Están todas abiertas y cerradas porque no hay nada. ¿Usted cree que si tuviera algo en yo no estaría ya acusado? No hay un solo traspaso. No me quedé con un solo peso. Nunca le pedí a nadie que facturara a nadie. Nunca vi las cuentas ni de los aviones ni de los submarinos ni de los helicópteros. No, Mónica. Acá hay una querella por filtración de Camilo Lagos porque es un escándalo lo que han hecho. Es una operación del fiscal de Piñera porque el único formalizado soy yo. Es insólito lo que ha pasado. ¿Y la fiscal Chong es la fiscal de quién? Sí, eso lo que he preguntado yo. ¿Sabe cómo llegó esta denuncia a la fiscal Chong? ¿Sabe cómo? Diputada Judi, banón del militante de avanzada nacional marino que reconoce que protegió a Longueira de manera indebida en una entrevista impropia contra su voluntad formalizó a Longueira. Este señor de avanzada nacional de la marina de ultraderecha es el que a mí me está persiguiendo. ¿Y la fiscal Chong? Él le pasó esto a la fiscal Chong. ¿Ya? ¿Por qué cree usted que los diputados de la UDI fueron donde él y no donde la fiscal Chong primero? Ya, pero lo que está haciendo ahora la fiscal Chong ¿por qué no aclaró con ella? No tiene ningún problema. ¿Por qué no aclaró con ella? No tengo nada que ver como lo demuestra la carpeta, Mónica. Usted no la ha leído. La carpeta dice negro sobre blanco que ningún proveedor me dio porque nunca tuve nada que no. ¿Quiere que le abra la carpeta o no la leo? No, pues que se contradicen porque ya que estamos por abrirlo todo abrámoslo todo. Yo repito, todas mis cuentas abiertas yo las abro pero es que es ilegal. Las abrieron ¿Tú sabes el problema fenómeno? La carpeta es ilegal. Les cuento yo, no tengo un problema y les cuento. Es ilegal para que el fiscal abra la carpeta o los intervinientes hablan la carpeta. Un periodista que recibe la carpeta por el correo yo no tengo ni un problema en leerla y decir lo que sabe. Es ilegal para que no te doy la detección y no te doy la detección y no te doy la detección si no Watergate no hubiera existido. No, yo encantado yo estoy afuera del periodismo investigativo pero no de la selección de lo que hace Mónica. Elige una parte y por qué no muestra toda la carpeta si le dieron solamente una parte de la carpeta y le mostraron los otros 10 testimonios que dicen que no tenían nada que ver. Chuta, le puedo hablar del testimonio Andrés Navarrete Carol Cuellar Caterin Bishop No, no, perdón del avión del avión dicen que usted no realizaba contratos pero un perdón pero una donación no se firma por contrato me permite calificarlo con mucho respeto pero con todo receto calificar es filtrar la parte que hace daño y no la parte que le exime ¿por qué no lee los 10 testimonios porque si le prestaron un avión yo no sé si es así pero hay testimonios que dicen que le prestaron un avión yo tampoco porque el 2009 el 2003 y ahora mismo que voy a arrendar otro no lo veo yo en todo caso ahora mismo yo no veo los proveedores en todo caso Marco yo te recomiendo pero así no tengo por qué muchas gracias porque tengo un consultor nuevo te recomiendo que en esta campaña trata de mirar los contratos que firman nuestras personas no, la ley no, porque la ley no te fue muy bien cuando no miraste nada no, me fue estupendo lo que pasa que hay doble trato no, será de repente que a Sebastián Piñera no se le investiga como a mí y hay desigual trato en este canal ¿se le investigó? ¿se le investigó? no 360 millones de pesos en facturas falsas en este canal y la causa se cerró el avión de Belín Matei que no pagó que era de su hermano se cerró ¿alguien me puede explicar administrador electoral cómo es que en mi caso soy el único de todos los canetos presidenciales formalizados y ninguno de ellos es muy interesante lo cual no habla en ese momento de la inocencia de uno y lo que no quita que esta imagen habla con mis palabras pero ponte la cara para que esté todo el rato hagamos la camiseta me dijiste hueón me dijiste hueón me dijiste hueón porque no te vi decirle hueón a Piñera no esto no interesa esto es interesante me dijiste hueón recién ponte la cara hueón pero déjate pero déjate no, no, no de peor respeto puede ser que te haya dicho no me digas hueón porque no he respetado eso oye no a Piñera te vi con Piñera te vi te está acusando ahora marca Marco Antonio y con respeto a mi no me digas hueón porque no le he dicho hueón pero escúchame Marco para que estés más tranquilo uno puede a veces tener chilenismo lo tengo con Piñera no lo tuviste pero si con Piñera puede haber tenido muchas otras cosas pero déjate déjate tratar de empatar por la vía tonta trata de empatar por la vía inteligente ahora tonto no perdón es una vía tonta momento huevón tonto hay un límite a Piñera los vi no fueron capaces de apretarlo para contarle las cifras por favor eso fue lo primero que le preguntó vamos revisemos el video revisemos el video de la entrevista con Piñera revisemos la primera pregunta eso no lo hace eso es completamente falso tú sabes si tuviste esa entrevista sabes que estuvimos por lo menos 40 minutos de la entrevista hablando precisamente de los temas de plata de Sebastián Piñera yo puedo preguntar lamentablemente como en este caso se nos informan de todos este es el mejor que hubo preguntado de todos el respeto para todos vamos 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 a hacer una separación y yo voy a tratar de en ese momento de no decirle bueno voy a tratar de arrodillarme de acordarme como eran las penitencias y pedir perdón por todas las cosas brutales que a veces digo le dije huevón al ministro de justicia y después pedí perdón no sé a qué querés que te diga ya bien el respeto no sé a qué querés no sé a qué querés gracias y yo no sé a qué querés Gracias. 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 que habían convocado con fuerza de ley, por así decirlo, no, era meramente un testigo. Pero ahora quiero ir a la pregunta, y es la siguiente, en todos los sectores de la nueva mayoría y en general de los progresistas, especialmente en esto, el principal predicador es Alejandro Guille se está hablando ya con cada vez más fuerza en la unidad, o sea saben que van a segunda vuelta y que si no van unido van a ser derrotados. Entonces, como tú sabes que no vas a ganar la presidencia. yo sé que tú sabes, tú sabes que yo sé que tú sabes y todos sabemos eso, ¿para qué estamos con payasada? va a llegar el momento en que van a tener que negociar con Alejandro Guille, que es el que va a sacar los votos en ese sector, y la pregunta que quiero hacerte es la siguiente ¿cuánto valen los votos que tú tengas, que supuestamente los dirigentes políticos siempre creen que los pueden traspasar como hacían antes los latifundistas con los votos sus peones, aquí tengo mis votos y aquí... pero convocamos que tú controlas algunos votos ¿qué elemento de tu programa crees tú que es el que tiene que estar integrado en ese proyecto común, que finalmente van a tener que armar para enfrentar a Sebastián Piñera, ¿cuál es el el buque madre de tu proyecto que tú crees que debiera estar por tu apoyo? Sobre el primer comentario en un año más volveré a este programa confirmando todo lo que aquí se ha dicho de que no hay ninguna relación con ningún delito sobre lo que viene soy candidato porque aspiro a instalar un proceso de transformación complejo un Chile de los libres creo que está todo abierto que la campaña recién comienza que a diferencia tuya creo que está todo por pasar ¿pero cómo es que recién comienza si faltan dos meses para las elecciones? aquí tenemos un problema con la medición del tiempo parece que recién comienza se habría sido hace un par de años atrás un año pero en fin yo te quiero poner en esta hipótesis yo sé que todo candidato tiene que decir que él aspira a ganar que va a ganar odio todos lo entendemos todos sabemos eso también pero te voy a poner en la situación difícil hipotética y quizás imposible que no gane ¿cuál es el elemento que tú vas a negociar para el proyecto común de la izquierda para derrotar a la derecha? avanzar en conquistas sociales sin retroceder un milímetro reactivando la economía bajando al pleno empleo un 2% el 7 al 5 ¿cómo las reactivas? 0% de impuesto a la PYME reordenando las prioridades 25% menos de gasto en armas un conjunto de medidas una nueva moratoria abrir el proceso de ingreso de capital extranjero que no se blanquearon con un impuesto del 10% fue exitoso un segundo perdonazo con el 10% ¿por qué eso? porque aquí estamos hablando de capitales que no pagaron impuestos en su momento que evadieron impuestos que evadieron impuestos o sea gente que cometió un delito que sacó su plata y por lo tanto la idea es por segunda vez no solamente darles una amnistía sino que además hacer que pague menos de lo que deberían haber pagado un impuesto mal efectivamente nosotros le digo la cifra para meter dinero en los liceos construir hospitales para todo lo que yo propongo que es subir a 300 mil pesos el sueldo mínimo se requieren recursos frescos unos vendrán de los ahorros de Chile 4 mil millones de dólares en salud y 2 mil en educación para los liceos para los especialistas los fármacos unos de ellos son para inversión y lo que es gasto corriente tendremos que hacer una reforma acotada entre 1.500 millones de dólares que van de dónde vienen de dónde pero por favor para quedarme al punto de esta perdonación al 10% al 10% en vez del 8% porque le fue bien al gobierno en recaudación yo aspiro pero para entenderlo alguien que cumplió la ley pagó probablemente no la cumplía no no quiero poner los dos casos una persona que cumplió la ley pagó probablemente el 35% que es la tasa más alta estamos hablando de grandes tributos sumas pagó el 35% correctamente la persona que violó la ley que evadió impuestos ahora va a pagar el 10% no momento se le salta un paso esa persona reingresó sus capitales durante este gobierno con un impuesto del 8% se calcula según Paul Fontaine y varios economistas que mucha gente no lo hizo por desconfianza en el dispositivo en Argentina también lo hicieron y le fue menos bien aquí no fue bien a la gente repatrió sus capitales hay cálculos que dicen que apenas entró la mitad por tanto como presidente de Chile responsablemente yo necesito 3.500 o 4.000 millones de dólares ¿cuál es la señal que se le da al chileno que paga sus impuestos correctamente? a la misma hora que voy a proponer un impuesto a los ultra ricos al que gana más de 90 millones un impuesto al que tenga más de 60 millones necesito recaudar más ¿pero para qué lo va a pagar si mejor espera el siguiente perdonazo? no, porque te estoy diciendo justamente pues que justamente como fue exitoso este gobierno cometió enormes errores pero una de las fórmulas que funcionó fue este perdonazo Fernando me pregunta déjame responder a Fernando porque Fernando me pide que le responda cuando él me pregunta dice la izquierda no tiene proyecto aquí usted tiene negro sobre blanco tres caminos que yo propongo para reactivar la economía para mejorar el ingreso de los chilenos y a usted va este mensaje para mejorar las pensiones invertir 100 millones de pesos por los más de 5.000 liceos que hay en Chile para mejorar la infraestructura para resolver los temas de los fármacos para resolver lo que proponga el transporte público escúcheme bien gratuito una vez al día para todos los adultos mayores que cuesta más de 600 millones de dólares necesito recursos de dos tipos para infraestructura de los ahorros ingresos permanentes propongo recaudar 4.000 millones de dólares por la vía de una reforma acotada para gastarlo de manera permanente avanzándose la gratuidad y los 100.000 cupos de esas cunas y para eso voy a recurrir a herramientas al menos 4 tributarias una de esas el perdonazo perfecto es que esa herramienta quiero quedarme porque lo que está haciendo usted es premiar a los evasores de impuestos es lo mismo que hizo este gobierno exacto es lo mismo que hizo este gobierno o sea le fue bien depende de que usted lo quisiera irle bien si recaudar plata de cualquier manera con un perdonazo que signifique premiar a los evasores de impuestos es una buena señal que puede dar un país yo no estoy de acuerdo con eso y menos estoy de acuerdo con que se haga por segunda vez lo mismo yo estoy de acuerdo con usted pero más en desacuerdo estoy más en desacuerdo estoy con el aumento de campamentos del 2007 del 2017 más en desacuerdo estoy con los problemas de vivienda que hay en Chile más en desacuerdo estoy con los 90 mil millones de escenarios más en desacuerdo estoy con que la pensión mínima que está acá promedio sea de 212 y el sueldo mínimo de 270 ese es mi gran desacuerdo para eso estos recursos ¿y eso para usted vale premiar a un evasor de impuestos? le cobro un 10% claro que lo premio en vez de pagar el 35 va a pagar el 10 no, no, no una que entra a casa de dinero lo va a tener que activar y si hace retiro de utilidades paga 35% salvo que sea PIM claro pero una vez que reingresa los capitales va a pagar mire, momento pero la 10% en que entra en vigencia el acuerdo de intercambio de información tributaria que justamente va en la línea de la OCDE que lo que hace es jamás hacer este tipo de perdonazo jamás lo que hace es que paguen todos los impuestos y a lo sumo lo que les condonan son las multas además de no meterlo preso además de no meterlo preso pero es el año en que entra en vigencia el acuerdo de intercambio de información tributaria para evitar justamente y que va a permitir saber exactamente dónde están estas platas y usted la señal que va a ser contradictoria yo viví 14 años en el país donde está la OCDE en ese país no hay un solo campamento como los que yo conozco acá entonces me encanta la OCDE sigo sus recomendaciones muy lejos en materia de pueblo indígena en materia de aborto pero hay algunas que quiero recordarle a la OCDE somos el país más desigual de la OCDE mi desafío es reducirlo más rápidamente y tomaré posiciones que no me acomodan y va a reducir la desigualdad premiando a los grandes tributarios que evadieron impuestos en vez de darlos pagados no, porque una vez que van a pagar 10% de impuestos en vez del 8% de este gobierno 10% pero además van a ingresar esos capitales van a producir riqueza si los retiran además van a pagar 35% de la utilidad pero además con esos recursos van a consumir y por tanto van a pagar IVA la recaudación fiscal tiene que aumentar para aumentar el gasto social esta es mi diferencia con Sebastián Piñera pero cuál es la diferencia negro sobre blanco más tributos para más gasto social pero toda la lógica de los paraísos fiscales Marco toda la lógica de los paraísos fiscales sigue más o menos un poco el mismo axioma que tú dijiste es decir hay cosas mucho más importantes que tenemos que hacer en términos de bienestar de políticas públicas que ameritan el que nos saltemos un poquitito la forma y un poco la lógica en el ámbito de lo que recibimos y nos preguntamos mucho y recibimos las cosas porque lo que nos interesa es tener una situación fantástica ese fin que de alguna manera justifica el medio lo encuentro lógico de alguien que por ejemplo represente al gran capital no lo entiendo de alguien que representa o dice representar la izquierda justamente lo que propongo es eliminar los paraísos fiscales por la vía de los hechos que repatrien los recursos en Chile que estén en Chile esos recursos pagando un impuesto del 10 en vez del 8 este gobierno que bueno vamos a discutir y al lado de eso fíjese bien propongo que el que tenga dinero especulativo en la bolsa vale es decir sobre 660 millones de pesos en la bolsa paguen un 1% de impuesto con eso necesito mi propuesta 0% a los pymes a los pequeños empresarios porque es tan importante todas estas medidas y esto es lo que me parece importante es la interpelación de la ciudadanía quizás eso tiene que con la anestesia en la que estamos es que aquí hay una propuesta concreta de recaudar 4000 en régimen y 6000 de ahorro porque si no no se finanza sino todo el mundo promete de todo en este panel o en otro y no explica cómo yo explico que hay contradicciones en las contradicciones efectivamente de un presidente son gigantescas hay una cantidad de cosas complejas Chile vende cobre en una dictadura que es China es una contradicción gigantesca para quien fue exiliado para quien fue no tú que le vas a ser presidente estoy diciendo exactamente eso que la cantidad enorme lo que Daniel me interpela legítimamente es a ver bueno yo le digo a Daniel yo tengo urgencia porque conozco bien la pobreza en Chile la conozco bien la he recorrido y esa urgencia se llama Chile Urgente en mis seis propuestas programáticas eso requiere recaudar en régimen al menos 4000 más sobre lo que propuso Michelle Bachelet de 5000 que no le alcanzó las dos campañas anteriores lamentablemente tuve razón dije que había que subir el impuesto específico a la minería Peñera dijo demagogo hubo terremoto que hizo subió el impuesto específico a la minería dije que la reforma para la gratuidad era cinco puntos del PBI Arenas dijo tres se quedó corto yo tenía razón era cinco ahora fundadamente habiendo estudiado digo si no recaudamos 4000 en régimen no resolveremos los 100.000 cupos de esa lacuna clave para que la mujer ingrese si es que lo quiere al mercado laboral y el padre también clave para la formación de nuestros hijos la educación temprana entonces requiere recursos en el para qué y aquí me reúno con Fernando Villega en el para qué estamos todos más o menos de acuerdo ser más felices en el cómo es la discusión cómo se llega a la felicidad los caminos son distintos no todos te llegan a la felicidad yo quisiera hacerle un comentario y una pregunta pero ella te va a hacer una pregunta yo solamente quisiera hacer un comentario y una pregunta el primer comentario es que realmente te encuentro muy no te quiero decir una palabra brutal pero sí de muy mal gusto que tú hayas presentado esa foto aquí como un ejemplo respecto para poder decir de que el fiscal que está ahí es un fiscal ligado a Piñera presenta la foto cuando la señora del fiscal Patricia Pérez que era ministra en aquella época estaba con un embarazo riesgoso que después le ha significado muchos problemas eso no se hace mal yo estoy de acuerdo era bueno no subiera la foto no se hace estoy de acuerdo tú puedes tener muchas propuestas tienes muchas propuestas tú eres un tipo que puede ser muy interesante pero por favor muy malo traerlo acá pero yo te quiero llevar a otra cosa tú estás haciendo ahora un documental en Latinoamérica por el cual te has reunido con Evo Morales te reuniste con Maduro te vas a reunir con Cristina Kirchner te vas a reunir con Castro también que dice que es sobre para hablar sobre la izquierda latinoamericana cuáles son las vicisitudes que ha estado la izquierda latinoamericana y el progresismo yo quiero saber si ese es el progresismo de de Marco Enrique Jominami si tú te sientes representado por esa izquierda por las vicisitudes de esa izquierda si ese es el progresismo del PRO sobre la foto recordar que yo no la subí a Twitter la subieron ellos tú la trajiste tú la subí tú la trajiste y eso habla mal de mi Marco habla mal de ti puedes hacer exactamente lo mismo sin caer en esas cosas de mal de gas la subieron a Twitter y paso a la respuesta en Chile estamos a la derecha de Estados Unidos allá tienen trenes estatales corrígeme Fernando college algunos públicos y gratuitos Chile está a la derecha de Estados Unidos está descentrado por tanto difícilmente podrá ser cualquiera de esos presidentes o expresidentes mi referencia porque aquí estamos tan atrasados en el sentido común en la anormalidad que mi objetivo es ser pragmático no ideológico yo quiero parques públicos parques privados educación pública y educación privada pero estamos hablando de las entrevistas o sea de tu visión de la izquierda latinoamericana si tú eres te sientes así o cuáles son tus diferencias con esa izquierda o piensas que es la izquierda latinoamericana enorme por eso hago el documental ya cuáles son tus diferencias enorme creo que la matriz productiva en la década de oro cuando en promedio salvo México y Brasil crecimos cuatro puntos se desaprovechó por ejemplo en materia de innovación cese de tecnología no subimos como de propuesto a un punto el PBI la participación en cese de tecnología creo que fue un error creo que al igual que Piñera cuando fue presidente deshizo un programa al Banco Mundial en innovación otro error creo que la izquierda tiene deuda en infraestructura hemos remodelado los aeropuertos de toda América del Sur pero no hay un túnel entre Chile y Argentina es el paso de los libertadores y yo quiero este es mi mensaje para ustedes los televidentes pero es entonces la izquierda del PRO pero remosa es la izquierda de Maduro la izquierda de Castro la izquierda de de Borales de Kirchner ¿esos son? es la izquierda de Chile la izquierda pragmática quien tiene y se requiere mayor Estado en algunas áreas y en mercados más competitivos que quiere cero corrupción y quiere transparencia con por ejemplo crear nuevas a propósito de penalidades entre gerentes que se coimean entre sí que hay una pena que no la hay hoy día yo propongo crear nuevos delitos y avanzar hacia una sociedad re y esto es re complicado como término remoralizar en sentido subir el ánimo a esta sociedad porque veo mucho enojo mucha violencia mucha finalmente falta de respeto mutua pero tú también déjame responder tú también y mi combate aportando alto en eso mi combate es poner de pie un país que a mi juicio tiene todo para pasar tiene ahorro fiscal gigantesco un desempleo muy jodido en materia de NINIS 505 mil jóvenes no trabajan ni estudian en desempleo estamos con complicaciones pero todavía estamos a tiempo de actuar en materia de robotización estamos a tiempo de actuar estamos a tiempo hay ingeniería en la salmonería y en el cobre que hay que vender servicios y muchos más estamos a tiempo con un país que todavía tiene la herramienta se nos está acabando el tiempo y quiero terminar por lo menos planteando dos temas que tú has sido bastante directo para ello uno es que me gustaría saber para tomar un poco lo que planteaba la Cata tus posiciones actuales respecto por ejemplo de la situación con Bolivia y en caso que tú seas presidente de la república ¿qué tiene que pasar ahí? ¿cómo sigue ese proceso? y en segundo lugar tu posición actual respecto de la situación en la Araucanía y que es exactamente en términos prácticos lo que tú tendrías de novedoso que no se ha hecho sobre Bolivia nadie puede entregar Mara a Bolivia el tratado de 1929 exige una reunión de tres por tanto si la pregunta es que yo entiendo que es abierta mi propuesta es otra es crear una macro región con el occidente boliviano el sur peruano que tiene superávit eléctrico con el gas boliviano el norte de Chile que carece hoy día de oportunidad yo quiero un norte próspero propongo tres grandes encuentros control de fronteras comunes sin minas antipersonales donde el tráfico ilegal y el narcotráfico no sean hoy día simplemente un desmadre un desorden dos una macro región administrativa con libre tránsito el tren Arica Tacna tiene capacidad para 50 personas sin embargo los chilenos cruzan eso simultáneamente para mí las fronteras deben respirar ser poros tercero fundamental para mí Chile por ejemplo tiene cobre pero las fundiciones son altamente contaminantes y caras Perú tiene resuelto el tema de las fundiciones más que nosotros tiene superávit eléctrico Bolivia tiene gas Chile trae gas los últimos datos que yo tengo en el puerto de Quintero venía de Indonesia bueno seamos sensatos una buena relación con Perú y con Bolivia primero nos permite gastar menos en armas más en ginecólogo más en traumatólogo y nos permite además avanzar como una soberanía del siglo XXI pero Marco antes usted tenía una propuesta que era súper directa usted decía el mejor camino es el de Pinochet y Vance el piso el piso soy pinochetista soy pinochetista respecto a Bolivia esa frase que es súper clara o sea decir que el mejor camino es un trueque territorial ¿la sigue manteniendo? sí pero no se puede hacer ni Pinochet pudo que era el todopoderoso ¿sabe por qué? porque falta un jugador que es Perú eso es lo que usted quiere proponer a un trueque entre Perú, Chile y Bolivia claro para los tres un trueque es que el tratado de 1929 ¿qué trueque con Perú? mucho no no pero el trueque territorial que proponían Pinochet y Vance era entre Chile y Bolivia y no funcionó porque faltaba Perú falta probar la propuesta de Perú la propuesta de Perú es que era pinochetista en ese aspecto le quiero decir evidente porque sigue pensando lo mismo yo dije el piso a mí me parece impresentable que 30 años de democracia estén por debajo de dos dictadores pero sigue pensando eso yo sigo creyendo que debe ser un trueque nadie quiere regalar nada nadie le va a regalar a Bolivia yo quiero un puerto seco por ejemplo ¿truque territorial entre Chile y Bolivia? una propuesta un puerto seco de Chile en Bolivia mirando al mercado más grande de América Latina Brasil con Perú propongo y me parece fundamental que dejémonos de pelear porque no estamos gastando mucho dinero ambos en armamento cuando las necesidades son otras una relación bilateral próspera con Perú y con Chile es una revolución porque tendríamos una frontera que respirara un intercambio abierto en materia de salud tenemos el mismo problema de aguas que los ariqueños saben mejor que nosotros acá lo que necesitan a Tacna y Tacna Arica pero perderíamos la frontera con Perú si le diéramos salida al mar soberano a Bolivia yo lo están jugando los presidentes y los cancilleres están jugando con los pueblos es un truco no ha habido nunca en la edad de todos los que estamos acá debo ser yo el mayor de todos ustedes tres presidentes juntos nunca está siendo generoso una coquetería puede tener una cantidad de canas pero una coquetería final después de tanta una coquetería una coquetería una coquetería porque porque ninguno vio nadie ha visto al presidente de Perú ni de Bolivia ni de Chile juntos siempre se ven dispuestos a perder la frontera con Perú y que fuera nuestra nueva frontera con Bolivia si es que obtengo de vuelta para mi país beneficios estoy dispuesto a mucho en la medida que mi norte es Chile vamos a la laura de Ucranía rápido esto es un tema extremadamente complejo evidentemente yo hice un documental donde fijo mi posición los pueblos originarios han sido víctimas de terrorismo de Estado por ejemplo los Alacalufes y los Zednam el pueblo Rapanui fue tratado como esclavo fue una isla arrendada es una isla chilena que queda 3.700 kilómetros de acá tienen lengua propia son 34 clanes que llevan 700 años autogobernándose mi propuesta es que tengan autonomía no independencia con el tema Mapuche no se puede ¿por qué? porque no hay un mar que te separe no hay gobierno propio y es harto más difícil identificar donde vivían ellos dicen acá y los colonos instalados dicen aquí también yo en Rapanui no es así exactamente los tuqui los pocos mi propuesta concretamente es una reconocimiento constitucional de la lengua lo propuse nadie quiso votarlo clave en Nueva Zelandia el país más cool de moda eso hizo reparación compra de tierra con acompañante con acompañamiento productivo no basta dar un hectare a un Mapuche es acompañarlo porque entre los pobres de los pobres en Chile son los Mapuche cuarto no invocar más esa ley antiterrorista que solamente no es apagar el fuego con benzina hay indicios de terrorismo gravísimo hay que actuar pero lo que se ha hecho hasta ahora es improductiva hay más violencia que hace 20 años ¿por qué? porque ningún presidente se atrevió a avanzar como hicieron los neozelandeses pidiendo perdón y actuando en tanto tal quinto política reparación de Estado mi hermana muchos familiares reciben pensiones de reparación por la violación de derechos humanos de la dictadura si hay un terrorismo es el Estado chileno lo consignan los diarios chilenos del siglo pasado Chile fue brutalmente violento por último lo que yo sí creo que el pueblo mapuche es un pueblo muy digno y de mantenernos de manera horizontal y no paternalista y asistencialista hacia ellos que tengan cuotas parlamentarias que tengan diputados y senadores yo propongo eliminar el senado porque creo que es ineficiente propongo un congreso unicameral como en Finlandia para seguir refiriéndome a los países que los diputados tengan cuotas para los pueblos originarios eso va a producir va a descomprimir y va a permitir una interlocución horizontal entre el Estado de Chile y los pueblos originarios lo que hoy día ocurre en la Araucanía es dramático porque los empresarios lo padecen los mapuches lo padecen la falta de política si me permiten cerrar mi compromiso es venir aquí como político soy cineasta y licenciado en filosofía tengo una pyme pero soy un político creo que para ser presidente de Chile hay que ser política e insisto que a Alejandro Guillé le falta ser política y a Michelle Bachelet le gustaría que hiciera más política en la Araucanía y entre nosotros la centro izquierda puede ganar esta elección y le digo a los votantes de la nueva mayoría de Frente Amplio y a los indecisos esto no está terminado está recién comenzando la franja no ha partido los debates no comienzan y agradezco mucho esta invitación intensa y pido excusas y es que hemos sido muy apasionados todos un abrazo y buenas noches Fernando todo una tora realmente cariños Carlos cariños Carlos efectivamente nos tenemos que ir son las 12.26 minutos nos pasamos mucho bueno cuando alguien habla mucho se pasa mucho viste que yo soy el que me acusan a mí de hablar demasiado estamos en la película de Kramer los dos muy maltratados nos encontramos el próximo vídeo ojalá con otro candidato presidencial que no tenga problemas en venir para aquí es un gran programa vengan por favor gracias